Horacio, adelante. Diferencias de altura, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y tengo que confesar algo. La realidad es que estoy gratamente sorprendido porque en todas las charlas que voy sobre blanqueo solamente encuentro hombres. Entonces, hace un tiempo yo había manifestado que evidentemente el blanqueo es una cuestión masculina y esto hoy lo desmiente. Así que vamos a empezar. Yo quisiera plantear que él, a ver, ¿para dónde? Muy rápidamente porque el tiempo no es tan amplio. Aspectos éticos superados. Acá no vamos a discutir sobre la inmoralidad que representa este tipo de medidas. Pero como muy bien dijo el amigo, mientras tengamos un país en el cual el Estado se lleva casi el 42, 45 o hasta el 50, como dijo él, del Producto Bruto, ¿qué posibilidades hay de que las pymes puedan sobrevivir sin utilizar el desgraciado mecanismo de la evasión? Entonces, yo puse, es el negocio de siempre y es el mejor negocio de la Argentina. ¿Por qué digo que el blanqueo es el mejor negocio de la Argentina? Porque me perdonan todos los impuestos pasados. Si hacemos un número van a ver que más adelante yo tengo, los voy a enloquecer un poco con esto porque yo voy para atrás y para adelante muy seguido, pero si yo blanqueo 100.000 dólares, los impuestos que me evité de pagar en una empresa media con un 25% de rentabilidad, esto va cambiando según sea la empresa, representa 1.490.000 pesos, ahí puse 70 en base a una información previa, equivocada que tenía. ¿Qué quiere decir? Que lo que blanqueo es en la práctica solamente el impuesto que evadí. ¿Entienden por qué es el mejor negocio de la Argentina? Solamente blanqueo lo que evadí, obviamente a un costo mucho más bajo. En cada caso, fíjense si ustedes se fijan más abajo, 1.771.000, si le agrego ganancias mínimas presuntas, bienes personales, etc. Entonces, ¿por qué sigo sosteniendo que es, vuelvo un poco para atrás, el mejor negocio? Bueno, advertencias. El sistema es muy complejo, pero diría con cierto grado de optimismo, este blanqueo está hecho por gente que sabe. ¿Qué quiero decir con gente que sabe? Gente que está en las inversiones, en los negocios, empresarios, y no solamente por funcionarios que tienden a mirar exclusivamente la cuestión tributaria. Entonces, hay un montón de facilidades. En general, las dudas, todas las cuestiones que se van planteando en todas las reuniones que hemos tenido por este tema, reflejan un montón de miedos. Yo creo que este blanqueo tiene solución para casi todos los miedos que podamos ir teniendo. Esto se contrapone con la confianza. Y en la Argentina es tan difícil tener confianza, como él bien decía, el plan Bónez, el desagio. Cada presidente en el pasado ha establecido algún tipo de restricción para los poseedores de dólares o de depósitos financieros. Entonces, esto es un contrapeso que hoy estamos luchando porque, adelanto mi opinión, yo creo que hay que blanquear y además que hay que blanquear todo. Sigo. ¿Blanqueo o no blanqueo? Creo que queda claro, ya me adelanté. Sí. Lo que sí yo distinguiría, ¿por qué existen estos blanqueos? Yo siempre trato de, cuando planteo el tema de las cuestiones éticas, de plantear que, en definitiva, el blanqueo es un subsidio a la PyME. Esa es la única justificación que encuentro a esta situación. ¿Por qué digo que es un subsidio a la PyME? Es un subsidio a la PyME porque aquellos que entran en el blanqueo tienen un paraguas tan grande, alejan contingencias y empiezan de nuevo. Y en la medida, esto es una opinión personal, y en la medida en que el Estado no baje la presión tributaria, los contribuyentes, las PyMEs, van a seguir con la misma conducta. Yo diría que hay dos perfiles que tenemos que tener en cuenta y cada uno de ustedes se va a identificar con uno o con otro. El perfil uno es el evasor o el que tiene irregularidades tributarias. Ese es el perfil uno. Ese tiene que blanquear sí o sí y si no tiene nada para blanquear o no tiene plata, tiene que pedir plata prestada. ¿Por qué? Porque si a mí me perdonan todas las evasiones pasadas, me perdonan todas las causas penales tributarias, me perdonan también todo lo que dejé de pagar, parecería que no hay opciones. Empezamos de nuevo con la experiencia anterior, pero se repiten y no aprendemos, parece. Entonces, yo puse acá que para este contribuyente, para este perfil, el blanqueo vence el 31 de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque es aquella persona que no tiene bienes a blanquear y que de la única forma que puede blanquear es o sacando plata del colchón y eso, el plazo límite es el 31 de octubre. En general, cuando se empezó a discutir el blanqueo, hablábamos del largo plazo que representaba hasta el 31 de marzo. Pero ojo, que si yo quiero blanquear plata viva, plata en efectivo, que es el único camino que tengo, si no tengo un bien que blanquear, es el 31 de octubre. El otro perfil perfil de blanqueador es aquel que tiene depósitos en el exterior, propiedades en el exterior y ese, desde mi punto de vista, también tiene que blanquear porque, como bien decía recién, el mundo se dirige hacia una transparencia en donde, si bien podemos encontrar, qué sé yo, alternativas, Estados Unidos, mientras no se adhiera al acuerdo multilateral de la OCDE o que Estados Unidos está discutiendo ya hace un par de años con la Argentina un convenio de información recíproca idéntico al que ya tiene firmado con México. Yo personalmente no creo que Estados Unidos sea uno de los países que va a ser el receptor de la plata negra del mundo. Entonces creo que, entonces algunos me dicen, bueno, pero si lo tengo en Perú, a ver, cada vez el mundo está más abierto y cada vez los hackers vía Panama Papers, etcétera, etcétera, nos están complicando la existencia, más allá de si esto sirve jurídicamente para fundar acciones en nuestro país. Identificándonos en uno u otro, yo planteo el blanqueo este como antes de blanquear, yo creo que primero tenemos que resolver qué vamos a hacer con la plata. Por eso es que, sin ser economista, planteo que los que blanquean tienen que pensar muy bien qué vamos a hacer con la plata, ¿por qué? Porque hasta hace unos años como la mandaba fuera y estaba oculta, no pagaba impuestos. En cambio, si hoy yo blanqueo, tengo que ver que tengo que invertir después en algo que tenga una rentabilidad y que además tratar de seguir pagando el menor impuesto posible. Nuestro sistema jurídico admite eso. ¿Por qué? Porque puedo invertir en bonos, puedo invertir en fondos comunes abiertos, después vamos a hablar del caso del Fondo Común de Inversión Cerrado que es un caso especial porque todavía requiere... Por eso es que yo creo que en el momento actual lo que tenemos que pensar es en él la planificación fiscal. Algo que el contribuyente medio jamás hacía. Ahora es muy importante ver que si traigo los dólares invertir de una forma tiene un beneficio, invertir de otra forma tiene un castigo impositivo. entonces es el momento acá más o menos lo que digo depende que invierto tengo más costos impositivos. Bienes personales se disminuyó con lo cual a partir del año 2019 la alícuota del impuesto de bienes personales se queda reducida al 0.25. Pero ojo que esto tiene cierto grado de trampa. ¿Por qué? Porque la idea es disminuir el impuesto sobre los bienes personales el proyecto original hablaba de la derogación directamente pero es muy probable que aparezca el impuesto a la herencia. Este es el impuesto que existe en casi todas partes del mundo. En la Argentina alguien muy creativo dijo en vez de cobrarle el 30% cuando se muere le cobramos el 1% por cada año que pasa. muy ingenioso pero conspira contra este tipo de medidas porque el costo impositivo de blanquear es muy alta. Vuelvo a insistir esto está hecho por gente que sabe y que está en esta situación. Para esto a ver se pueden seguir a ver hay todo volviendo al tema de los miedos yo no quiero que nadie sepa lo que yo tengo hay fideicomisos sociedades en el exterior todos mecanismos absolutamente legales en donde no sé un cliente me decía yo no quiero que en la empresa sepan lo que blanqueo entonces le digo a ver es imposible porque cuando tu banco te pida la declaración jurada todos en la empresa van a saber lo que tenés y acá me agrada esto que ha salido como noticia en los últimos días que Abad dice vamos a tratar de exigir que los bancos no pidan más las declaraciones juradas ¿por qué? porque los bancos tienen infinitos caminos para saber cuál es la solvencia patrimonial de sus clientes vuelvo al tema están pensando y además esto se soluciona sencillo me imagino una circular del banco central que dice que a partir de ahora no me pueden pedir más las declaraciones juradas de impuesto y el banco me va a pedir la escritura y yo voy a llevarle lo que a mí me parezca que tenga que ver con mi solvencia patrimonial pero nadie va a saber y acá de alguna manera el secreto fiscal realmente va a ser total porque hoy existe el secreto fiscal la norma esta tiene previsiones muy estrictas con respecto al tema de aquellos que violen la información del blanqueo pero mi oficial de cuentas y todos los que están en el banco saben lo que yo tengo o lo que blanqueé vuelvo al tema todo esto parecería que se está cambiando la pregunta de ¿es argentina segura? yo pienso que sí pero me encuentro con gente que me da muy buenos motivos para sostener lo contrario fíjense ustedes la cantidad de artículos que tienen estas normas yo le aseguro que constantemente estoy recibiendo llamadas de exalumnos colegas que me dicen ¿qué entendés vos esto? y esta ley de blanqueo tiene muchísimos errores algunos creo que fueron hechos con toda con toda la estrategia para que ciertas cuestiones queden fuera del sistema si o si blanquear todo trabajo conjunto en todo esto que cambió lo que decía el amigo cambió el mundo y ahora el lavado de dinero la evasión es un delito precedente yo vuelvo al tema de los beneficios el primer beneficio que yo le veo al blanqueo es que funciona como un bloqueo de las inspecciones futuras esto no surge de la ley pero es clarísimo que es así se imaginan que yo blanqueo 200 mil dólares y mañana viene un inspector a mi oficina me empiezo a reír y le digo mirá cuando llegues a una evasión de 4 millones o 5 millones de pesos podemos empezar a hablar porque yo ya tengo una carta de indemnidad un bill de indemnidad para oponerle al inspector cuando me encuentre todas las evasiones ¿se acuerdan la publicidad esa de la espada poniéndose en la frente? es exactamente la imagen que yo tengo en este tipo de cosas el inspector viene me encuentra y yo le pongo entonces ¿por qué? ¿qué es lo que hace AFIP en general no manda inspecciones a los que hayan blanqueados? esto lo indica la experiencia yo ya he vivido muchos blanqueos y a todos aquellos que han blanqueado nunca he detectado alguna inspección que fuera por encima de la lógica por su situación como contribuyente otra cosa que yo lo tiro así para pensarlo este es un blanqueo muy complejo es muy difícil de hacer es difícil de entender y va a ser imposible de controlar ¿qué quiero decir con que este blanqueo es imposible de controlar? una realidad los blanqueos nunca son controlados ¿por qué digo esto? tómense el trabajo de buscar en cualquier página jurídica voces donde en la justicia se haya discutido el blanqueo van a ver que no van a encontrar casi nada solo cuestiones formales ¿sí? solo olvidos de la ley pero controles en donde me dicen que blanquee más blanquee menos etcétera no hay fallos es interesante para aquellos que están desesperados diciendo ¿cómo voy a hacer? además creo que cuando miro completo este blanqueo y veo esa frase que dice que AFIP no podrá solicitar ninguna información con respecto a la plata blanqueada está clarísimo que esto no va a ser controlado primero entonces beneficio en la práctica que no lo dice la ley bloqueo de inspecciones segundo no pago de impuestos anteriores recién yo les mostré la filmina o la imagen de que lo que yo blanqueo es menos de lo que tenía que haber pagado de impuestos así que si yo evadí no tengo dudas que tengo que blanquear efecto no doceado del régimen el no pago de impuestos futuros cómo es que puedo blanquear a futuro y es un efecto de este régimen que incluso la ley un poco extendió el decreto reglamentario mejor dicho la reforma las últimas reformas que establecieron en el congreso que lo extendieron un poco pero en la práctica yo puedo insisto efecto no deseado pero yo sé que el año que viene tengo que comprarme un auto o este año no tengo la plata pero sé que la voy a ganar el año que viene o el otro blanqueo me compro el auto y obviamente para tener eso tengo que tener la plata espero que no demasiado se utilice en este mecanismo otros beneficios regularización de herencias ¿por qué digo regularización de herencias? la ley es tan amplia que permite que mi hijo blanquee cosas que están a mi nombre él puede agarrar y decir obviamente con mi conformidad y si no más vale que le voy a pegar bastante pero la ley lo prevé la resolución general en realidad lo prevé él puede blanquear mi casa y decir que ni siquiera tiene que decir que este está ferro pero la ley dice que yo puedo blanquear las cosas que estén a nombre de mi mujer de mis hijos de mis abuelos de mis nietos o de cualquier tercero con lo cual en vez de prepararme para el futuro impuesto a la herencia y pongo cada uno de los departamentos a nombre de cada uno de mis hijos costo infinitamente más barato que pagar después la sucesión o hacer escrituras de ventas simuladas porque las donaciones encima tienen complicaciones pero si es en provincia de Buenos Aires paga también el impuesto a las transmisiones a título gratuito otro beneficio que si tiene este régimen es que me permite hacer reestructuraciones patrimoniales con el mismo fundamento yo tengo a ver mi casa es la casa de mi socio ¿qué hacemos? y bueno se la ponemos a nombre de él nos dividimos parte de la sociedad me preocupa me preocupa realmente hasta ahora no he encontrado limitación que yo pueda incluso poner a nombre mío la oficina de la empresa yo puedo blanquear la oficina de la empresa ni quiero pensar en las consecuencias que esto significa en la práctica porque cuando después yo venda la oficina de la empresa no voy a pagar ganancias cosa que en cabeza de la sociedad hubiera estado alcanzado claro yo creo que acá hay un plurito moral en cuanto a hacer esto es una evidente maniobra para no pagar impuestos perdón lo admite la ley igual cualquier tipo de solución entre socios padres e hijos etcétera se puede solucionar con esto y el tercer beneficio es la tranquilidad el sexto beneficio acá siguiendo es la tranquilidad creo que es importante y lo noto en toda la gente que me consulta que frente a este avance de transparencia internacional todos están preocupados y si tengo algo y qué pasa cuando me muera qué va a pasar con mis hijos cómo van a recibir esa plata que es negra no hablemos de que los bancos ya me están pidiendo sino en ciertos bancos los bancos serios pero saben qué si hasta Singapur se adhirió al tratado de la OCDE Panamá se adhirió al tratado de al multilateral de la OCDE claro yo puedo tener la plata en Corea del Norte bueno eso está excluido pero los argentinos no invertimos ahí entonces creo que la tranquilidad que brindaría esto a un costo insisto infinitamente bajo es particularmente interesante volviendo un poco al tema del fundamento de esto yo dije que significaba un bloqueo de inspecciones la ley dice quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria penal cambiaria aduanera e infracciones administrativas perdonado de todo quedan liberados de los impuestos que hubieran omitido declarar no estarán obligados a brindar a la FIP información adicional a la contenida en la referida declaración con relación a bienes y tenencias objeto de la misma esto es lo que yo dije todas las inspecciones acá está el cálculo de o sea insisto todos los impuestos hay un límite que es que las facturas apócrifas no pueden ser incluidas dentro de este blanqueo es lógico si a FIP en el blanqueo de los edines de manera informal y no tan informal sostenía que con los edines yo podía liberarme de todo tipo de evasiones menos las de facturas apócrifas con la idea de que a FIP sabe cuál es eso porque está en mi declaración jurada pero claro cuando los jueces se empiezan a mirar y donde la ley no distingue no distinguen los jueces nosotros ya tenemos sentencias de primera instancia confirmada en cámara y que ya está en casación penal en donde nos admiten la liberación de absolutamente todo aún de facturas apócrifas por eso es que en la ley acá le agregaron las facturas apócrifas no pueden ser liberadas con el blanqueo ahora ¿qué es factura apócrifa? porque ojo esto en la práctica representa el 56% de lo que me facturaron es factura apócrifa lo que solo figura en AFIP las bases de AFIP sobre facturas apócrifas están en muchísimos casos equivocadas yo tengo contribuyentes que en algún momento de su historia pero perfectamente o sea contribuyentes que cumplían casi todas sus obligaciones y estaban en la base APOC ¿cuál era la excusa? en una causa penal me contestaron eso no contestó un requerimiento y lo pusimos en la base APOC yo tengo casos en los cuales una cerealera el transporte está aprobado carta de porte todo pero AFIP dice no tiene capacidad operativa para esto mi consejo en todos estos casos es miren lo que primero acogerse al blanqueo que es un paraguas más grande pero aparte del blanqueo agarrar todas aquellas facturas apócrifas que ya están en la base de AFIP y esos pagarlas con el blanqueo es caro porque representa el 56% más los intereses reducidos de la el importe de la factura pero no se hace ni idea de lo infinitamente caro es que el AFIP venga y las controle y AFIP además ya los tiene ustedes le practicaron retenciones lo informaron en el city compra cuando digo ustedes no me refiero a los que están acá sino a los que miran por el streaming que son más evasores que nosotros entonces recomiendo en eso ¿por qué? y porque en algunos diarios salió como título que el que no blanquee va a perder un 60% señores si a mí me detectan una factura apócrifa que yo no regularizo los costos además de la causa penal tributaria que va a caer en el juzgado del doctor López Vizcayar o de otros representan casi el 500% casi el 500% del monto a blanquear queda mal que lo digo pero con esto no se jode diferencia con los edines el blanqueo con los edines a pesar de la muy mala prensa que tenía no tenía costos incluía las facturas apócrifas peculiaridades que puse como que me llamaron la atención ¿qué es lo que se trata de evitar cuando hay un blanqueo? lo que se trata de evitar es que se blanquee dinero por ejemplo proveniente del narcotráfico entonces una de las limitaciones que había en este sentido era miren si usted no está inscripto parecería que no debería este blanqueo permite o sea que si ustedes conocen a alguien que en la Argentina no está inscripto igual puede blanquear esto permite que a mí me preocupa esto porque creo que en general es la mecánica de los narcotraficantes o ese tipo de figuras bueno ¿qué es el blanqueo? es una declaración voluntaria y excepcional todo tipo de bienes y puse incluso créditos ¿por qué destaco la palabra créditos? porque es el tema más discutible y sorprendentemente a FIPE en las resoluciones que ha dictado no lo ha reglamentado ¿qué quiere decir esto? ¿por qué me preocupa el crédito? porque blanquear plata viva implica plata viva me refiero a la del colchón implica dejarla depositada seis meses o hasta el 31 de marzo en un banco lo puedo hacer en dólares con lo cual puede ser que no me moleste demasiado pero si en vez de decir que tengo un millón de dólares le digo que le presté al señor que me está sacando la foto un millón de dólares hace un tiempo y él me lo devuelve el año que viene porque lo tiene no lo gastó yo creo que a FIPE debió haber previsto algún tipo de restricciones pero claro cuando yo presto a una empresa especialmente si es en negro no nos tomamos el trabajo de certificar las firmas entonces hasta ahora no hay ninguna reglamentación no descarten que antes del vencimiento haya una restricción en ese tipo por lo tanto mi consejo es que si van a blanquear créditos esperen hasta casi el final en el anterior blanqueo el que venció en el 2008 15 días antes del vencimiento salió una reglamentación que cambió todo el blanqueo 15 días antes entonces vuelvo a insistir porque esto creo que no está suficientemente claro en muchas situaciones el hecho de que solamente puedo blanquear dinero que tengo guardado en el colchón hasta el 31 de octubre entonces en general salvo que yo tenga dinero en el exterior salvo que tenga propiedades fideicomisos que existen aunque ustedes aunque a mi me sorprende que varios casos de gente que me consultó uno se metió en la página esa de AFIP que empezó a funcionar estos días y aparecen los fideicomisos los autos y el contribuyente mira sorprendido o el cliente en este caso mira sorprendido y dice saben todo no, no saben todo pero casi y lo van a saber alguna vez dije que AFIP sabe mejor que yo lo que yo tengo y es real mi mujer tenía la costumbre de invertir en acciones y a veces a nombre mío a nombre de ella yo no tenía idea de qué acciones tenía hasta que una vez un amigo me dijo querés saber cuáles tenés todas estas las de tu mujer son todas estas entonces pensar yo me resisto a creer que uno tenga cosas en la Argentina que no estén regularizadas impositivamente pero sí hay muchísimo sorprendentemente esos ni dudarlo me acabo en caso real me acabo de comprar no yo sino alguien que me consulta un auto de los de muy alta gama upa no va a poder blanquear porque lo compró el 27 de junio la manera era ir a depositar hoy y después con lo que se depositaba pero se equivocó hablo de la complejidad y hay cosas que esto parece lógico pero bueno si yo hoy compro un auto es porque la tenía de antes el sistema no lo permite y no creo que lo permita en el futuro la plata la tengo que tener o los bienes no la plata al 22 de julio y si soy una sociedad al último balance cerrado al 1 de enero del 2016 no depósito en entidades bancarias de altos riesgos no cooperantes ninguno de nosotros tiene plata en Corea del Norte Irán Afganistán Bonilla Sejovina Guyana Irak así que creo que no es para nosotros la ley tiene una cosa que me pareció particularmente interesante que es sorprendente porque nunca se dio que es la confirmación de datos si yo no tengo nada que blanquear igual puedo verme beneficiado con todos los beneficios que tiene el blanqueo en la medida en que confirme que las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales vencidas al 31 de diciembre del 2015 son las correctas el texto después les invito que lo lean parecería decir los haya tenido declarados o no upa parecería entonces que por esto yo puedo blanquear cosas que no necesito pagar esa interpretación a pesar de que es lo que dice la ley es un error no es la interpretación correcta lo que dice es que a ver si usted tenía un millón de dólares en enero del 2015 pero ya no lo tiene más al 31 de diciembre del 2015 también le perdonamos ese millón que ya no lo tiene más es un tema difícil ese una persona me consulta no todos los casos que yo digo son reales para que no parezca que todos los que me consultan son delincuentes son producto de mi imaginación algunos pero uno me consulta yo tenía en el 2014 3 millones de dólares en el en un banco suizo pero al 22 de julio tenía 22 mil dólares y al 31 de diciembre también y el resto me lo consumí la ley admite que esto es válido yo tengo un miedo les confieso que tengo un miedo como uno consume sin pruebas en que lo consume 3 millones de dólares mi cliente que es pedio pícaro me dice soy jugador nunca fue a Las Vegas seguramente pero la ley lo admite me preocupa eso claro si estamos hablando de 200 mil y hoy no tengo nada también estoy perdonado blanqueos anteriores no perdonaban el consumido este blanqueo también perdona el consumido que quiere decir si yo tenía 3 millones de dólares y me lo gasté y hoy ya no lo tengo más no tengo que blanquear lo único que voy a tener que hacer es presentar la declaración jurada de confirmación de datos y con esto me perdonan igual todo aún las cosas que insisto me preocupa pero es ¿tiempo? ah este ayer estuve mirando el partido de Vázquez el tiempo jugaba me asusta me preocupa yo creo que en cada caso el que realmente lo gastó y yo creo que es válido que se vea beneficiado por esto me preocupa cuando estamos hablando de montos significativos a ver yo creo que estoy transmitiendo claramente el hecho de que este blanqueo es realmente generoso facilita todas las cuestiones ahora la otra pregunta es si este hombre en vez de consumirlo gracias si este hombre en vez de consumirlo lo ocultó y lo metió estaba en un banco y lo metió en el colchón y yo diría igual creo que le recomendaría blanquear ¿por qué? porque ¿qué hacemos hoy con 3 millones de dólares? y yo sé la cantidad de cosas que podría disfrutar con 3 millones de dólares pero para disfrutarlos en serio necesito que sea blanco hoy yo tengo que ir a comprar un auto y la concesionaria inocentemente me dice me lo transfiere desde su cuenta entonces uno pelea que el 1,2 que tengo dólares y entonces dice bueno me lo deposita en efectivo en mi cuenta usted y uno hace eso y se va contento pensando de que todo es negro y la concesionaria le manda a la UIF un hermoso reporte de operación sospechosa yo les aseguro que casi todos los acá presentes tenemos muchos informes de operación sospechosa para que se hagan una idea el conocido caso de Fariña la pila de operaciones sospechosa será así las compañías de seguro las concesionarias todos se informan entonces claro si yo compro un auto con plata negra la UIF me va a buscar probablemente no calculo que está ocupada en cosas más importantes pero yo estoy convencido de que casi no podemos comprar salvo la cena que pagamos en efectivo podemos gastar pero cuánto tenemos que comer para gastar un millón de dólares o tres millones por lo tanto lo que les estoy diciendo a la gente miren hoy la plata que no sea blanca no sirve y insisto cada uno de ustedes puede decirme bueno pero podemos gastar en piegar y podemos todas las opciones posibles muy difíciles así que vuelvo al concepto recomiendo blanquear no gano nada con esto así que no es que estoy vendiendo y cobro comisión ¿cómo se blanquea? yo les diría porque ya tengo poco tiempo para que quede algo para las preguntas es si el dinero lo tengo en un banco me van a pedir una fotito del resumen del resumen del extracto bancario al 22 de julio eso es lo que blanqueo si tengo otro tipo de bienes y simplemente declaro tengo una camioneta Porsche Cayenne tengo un Fiat 600 etcétera etcétera la única cosa que es distinta creo son los créditos que hay que pensarlos muy bien como declararlos y el tema del dinero que yo tengo disponible en efectivo para blanquear ¿por qué? porque eso antes del 31 de octubre insisto en la fecha tengo que depositarlo en un banco por 6 meses o hasta el 31 de marzo pero lo puedo sacar al otro día ¿para qué? para pagar el impuesto del blanqueo también puedo sacarlo para comprar cualquier bien inmueble bonos los bonos del blanqueo o cualquier bien inmueble o cualquier otro tipo de bien registrable por lo tanto la situación sería deposito mañana los bancos calculo que ya tienen previsto las cuentas son unas cuentas especiales que igual les van a cobrar como si fuera una cuenta corriente pero que no se pueden utilizar para nada más que eso supongo que se van a llamar cuenta ley 27.260 y al otro día si quiero comprarme un auto transfiero directamente a la cuenta del vendedor no tengo que sacarla y llevarle la plata es cuenta a cuenta porque si la saco y le llevo la plata y después acredito mire compré la Porsche Cayenne eso no sirve el único camino para sacar la plata es o esperar al 31 de marzo o comprar algún bien registrable barcos autos inmuebles o bonos si quiero comprar un bono distinto de los que figuran como premio en la ley el bono a 3 años y a 7 años que lo vamos a ver en un par de minutos un bono distinto que es lo interesante ¿por qué? y porque la TIR de los bonos argentinos es bastante más interesante que lo que me propone por eso es que me preocupa eso que en los diarios dice que el gobierno espera que mucha gente se compre el bono este al 0% por 3 años tiene la ventaja que el dinero se va a devolver durante el gobierno de Macri lo cual es una ventaja en la Argentina porque no sabemos qué pasa después pero creo que prefiero esperar los 6 meses o directamente desde el exterior invertir en otros bonos hay cálculos que hemos hecho que dependiendo de la TIR y como se presume que las tasas de interés van a bajar pero cuando bajan las tasas de interés todos estos bonos discos etcétera en dólares ley Nueva York ley Argentina se va a disparar hay un cálculo que estuve viendo por ahí que por cada 2 puntos de interés que baja los bonos en la TIR aumenta el 15% el valor del bono con lo cual si aumenta el 15% el valor del bono pagar el 10 esto lo hago en un año porque esperar 3 años a costo cero me preocupa insisto que los diarios dicen que autoridades del gobierno dicen que esperan eso como síntoma del blanqueo porque creo que aquellos que tengan una cierta información financiera no van a elegir estos bonos el de 7 años que me permite blanquear por 3 ese es un poco más interesante pero vuelvo al tema cada uno va a tener que hacer planificación financiera para ver qué es lo que más le conviene ayer estuve con un cliente y esto es un efecto no deseado del régimen que tiene que acogerse sí o sí a la moratoria pero él puede hacerlo hasta el 31 de marzo entonces en vez de pagar hoy de contado le digo no sé cómprele Vax hasta el 15 de marzo no sé si si llega a tanto pero supongo que las irá renovando y se ahorró calculo que casi un 20 y pico por ciento efecto no deseado del régimen que para la moratoria no es porque el límite de interés es un límite máximo a ver estos son cálculos absolutamente financieros que tenemos que hacer pero que tenemos que hacer yo creo que eso es defensa propia si la ley me dice que me puedo acoger hasta el 31 de marzo y la ley dice que la tasa máxima de interés por las deudas viejas es hasta el 75 50 o 10 y yo espero el máximo y mi cliente me dice es que la incertidumbre quiero terminar esto yo le propuse no me aceptó que yo le garantizaba por el camino que él quisiera y me quedaba con un par de puntitos de eso la ansiedad igual creo que la ansiedad cede ante una disminución de la deuda del 20 y pico por ciento otro efecto no deseado del régimen o a lo mejor es como digo yo está tan bien pensado que hasta tengo un descuento por espera descuento por pago contado es el 15 y en vez de pagar hoy compro el EVAX y espero y tengo un descuento del 20 y pico y si encima pago en efectivo el 15 el de contado el 15 ¿entienden por qué yo digo que esto es un beneficio para las pymes? todo es beneficio ojo no cometer errores formales porque estos son extremadamente caros bueno depositándole con eso se blanquea declaración jurada aun cuando estén a nombre de parientes o terceros cosas que ya dije incluso aun cuando estén en nombre de sociedades otro tema interesante la razón por la cual se utilizan las figuras de las sociedades en Estados Unidos es para evitar el impuesto a la herencia que es bastante caro entonces por eso es que allá los que invierten sean en propiedades o en bancos utilizan sociedades este blanqueo dice vos podés seguir teniendo esa sociedad fenómeno pero lo blanqueás vos como si fuera propio tiene una contra me parece y es que si yo la declaro como propio tengo costos impositivos porque en la sociedad la sociedad yo pago ganancia en la Argentina por el criterio de renta mundial cuando esta sociedad distribuye dividendos si esta sociedad sigue reinvirtiendo en la Argentina con esta figura puedo nunca pagar impuesto a las ganancias en cambio si yo declaro que ese inmueble es mío yo me rejo ya por las reglas nuestras y entonces si está en cabeza mía por ahí perdido la ley dice y a todos los efectos tributarios se entenderá que es personal entonces cuando este inmueble genera una ganancia por un alquiler lo tengo que declarar en el año en donde esto se percibe con lo cual a pesar de que está muy bien pensado creo que los costos de tener una depende de donde hay países en donde no existe el impuesto a la herencia y entonces ya lo pongo a nombre mío y me evito problemas pero en donde la mayoría tiene más inversiones en Estados Unidos esto no va a tener efectos inmuebles valor de ah un tema importante los inmuebles se evalúan al valor de plaza esto hace que el blanqueo sea más caro algunos tienen la tentación de nuevo de agarrar y decir y bueno dos ambientes en once sale quince mil dólares mire si blanqueamos hagámoslo bien la ley dice que yo tengo que tener una declaración de un corredor inmobiliario y después este corredor inmobiliario con su clave va a validar lo que yo ya dije que vale me parece que si blanqueo lo tengo que hacer bien ¿por qué? porque este blanqueo es extremadamente riguroso en cuanto al que no declara todo el que no declara todo y le descubren más del 1% de lo que declaró pierde todo vuelvo con este concepto con lo más dramático posible pierde todo blanqueé 100 mil dólares pierdo los beneficios del blanqueo me va a salir 300 o 400 mil dólares por lo tanto declarémoslo correctamente el único impacto que va a tener va a ser el de bienes personales cuya alícuota va disminuyendo hagámoslo bien eso por insisto porque no blanquear y algo que me descubren y si me descubren después más el 1% es muy poco y las consecuencias es multiplico por 4 lo que blanquee no señores paguemos un poquitito más y hagámoslo bien no caigamos en la típica tentación nuestra bueno acá están los costos los inmuebles el 5% el resto todo el 10% voy más rápido discúlpenme después respondo las preguntas un tema que creo que tiene que ser pensado es los fondos comunes de inversión en proyectos de infraestructura inmobiliario vinculados a la economía real eso tiene costo cero la CNB son fondos comunes de inversión cerrados la CNB ha reglamentado esto y establece que nos juntamos dos no tienen que ser por lo menos 10 qué quiere decir el señor yo mi hijo mi sobrino mi nieto somos 10 cada uno 250.000 mínimo 10 millones de dólares y nos dedicamos a construir 3 edificios esto va a impulsar la economía real la única contra que tiene la inversión en este fondo común que me ahorro el 10% vuelvo a insistir o el 5 es que está grabado con ganancias pero tenemos información de muy buena fuente que se está analizando modificar esto y eximir del impuesto a las ganancias a estos fondos comunes porque realmente si esto sale así va a generar un verdadero una verdadera modificación de la economía porque me ahorro el 10% y toda la plata de mis amigos que evadieron las ponemos a trabajar en un inmueble hay varias empresas energía aerólica que hay varios proyectos de ese tipo IRSA Consultatio con Constantini o sea hay todo un grupo de gente que está armando esto y que está sujeto digo yo para que el beneficio sea realmente importante porque a ver me ahorro el 10% pero tengo que pagar ganancias claro no tenemos costumbres es lógico que si gano tengo que pagar ganancias pero no tenemos la costumbre ténganlo en cuenta como dato muy interesante privarán de las declaraciones yo les voy a decir un par de cositas que me parecen interesantes de la moratoria ¿cuál es el tema? la moratoria si bien tiene sus bemoles lo interesante es que ¿qué pasa? por ejemplo hoy me están fiscalizando Horacio Cardoso lo fiscalizan y ya el inspector encontró un par de cosas que no cierran ¿esto es moratoria o es blanqueo? siempre es blanqueo ¿por qué? porque la ley dice que es blanqueo hasta que queden firmes en realidad dice todo lo que esté en curso de discusión administrativa o judicial quiere decir quiere decir que todas las causas que uno tiene discutiéndose en el tribunal fiscal desde hace 5 o 10 años no todas casi todas pueden verse solucionadas con el blanqueo no me obligan a meterme en la moratoria lo cual es mucho mucho más barato entonces todas las inspecciones que están en trámite blanqueo y tengo el paraguas lo que está en el tribunal fiscal ¿qué quiere decir? que ya AFIP me ha detectado me ha determinado y yo lo estoy cuestionando judicialmente igual todo eso puede entrar en el blanqueo porque ¿qué es lo que uno blanquea? uno en realidad lo que blanquea es la ganancia que le genera la evasión ese es el concepto por eso es que la forma de cálculo cuando yo yo blanqueo 100.000 dólares porque lo que yo blanqueo es lo que me quedó de la evasión por eso es que impacta tanto en IVA porque tengo que calcularlo si yo para ganar 100.000 dólares ¿cuánto tuve que vender? y probablemente 2 millones o un millón por eso es que el monto de la evasión surge como muy alto ojo que en la moratoria no están incluidos ni las obras sociales ni la ART bueno les perdonan en la moratoria igual que en el blanqueo les perdonan todas las causas penales tributarias la única requisita es que no tengan sentencia firme en nuestro sistema esto puede llegar a pasar muchos años por lo tanto para los juzgados creo que la mayor cantidad de casos se van a terminar empezamos de nuevo como una Argentina nueva para empezar de nuevo los intereses como muy importante por deudas anteriores al 2010 es el 75% como máximo por lo tanto una deuda del 2005 evadí no sé 100 mil pesos 2005 a hoy pago hoy 175 mil yo vuelvo inmoral comparado con el que pagó ahora es la única solución que tienen las pymes frente a la altísima presión fiscal es la única justificación que le encuentro señores tengo las preguntas ¿cómo no? perdón no sé si voy a poder contestar todas pero vamos a intentarlo inmuebles tengo entendido que bienes personales en la Argentina lo pagan muy pocos ciudadanos creo que 500 mil luego del blanqueo la cantidad de ciudadanos que entran a bienes personales no sé son 20 millones de personas porque un departamento no sé de un ambiente que viene por rentas 200 mil pesos después del blanqueo ¿no es cierto? el año que viene seguramente va a haber un reajuste tributario que va a tener que pagar bienes personales y esa persona tiene el título de propiedad pero la AFIP no sabe que él es el titular de ese inmueble no sé si soy más o menos claro a ver le doy varias respuestas a eso AFIP sabe quién es el titular de eso están en las bases con lo cual esto de no declararlo o declararlo decide no declararlo y yo le digo mire si usted vive en González Catán y tiene un departamento oculto por esto probablemente no lo van ahora no vaya a blanquear otra cosa porque si le descubren esto extremadamente cuidadoso yo tenía un cliente ingeniero que un día la AFIP lo cita por bienes personales y le decía usted no declaró todo y él decía pero no yo declaré declaré vieron esas personas muy convencidas y obtusas y lo que pasa es que había heredado una vez un terreno que estaba ocupado en Moreno y él no lo sabía del abuelo al padre como estaba ocupado nunca integró el patrimonio familiar ese puede llegar a perder los beneficios el valor el valor de todos los inmuebles a partir si yo blanqueo pasa a ser el valor de el valor de plaza que yo declaré por lo tanto todos vamos a pagar bienes personales la ventaja es que el año que viene pasa de una elícuota que el máximo era 1.75 1.25 pasa a 1.75 50 y a partir de ahí 25 con lo cual ya pierde la entidad que tenía este impuesto insisto porque creo que la idea es derogarlo y que se termine este impuesto pero la cantidad de ciudadanos que van a pagar bienes personales a partir del año que viene van a ser 20 millones no 500 mil como además la realidad es que casi todos deberíamos ser contribuyentes de este impuesto el tema está que como es tan pequeño lo que recauda a la FIM no le interesa venir a fiscalizarme porque yo no declaré un 2 ambientes en 11 porque en definitiva van a ser 3 mil pesos destinar una inspección para eso no se justifica es una simple razón operativa de la misma manera que ustedes en sus empresas no mandan un vendedor a un kiosco que le compra 100 pesos por mes gracias hola 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 bueno primero le agradezco por la exposición y la consulta es con respecto a las cuentas en el exterior que habla de los extractos bancarios no es cierto que es lo que para justificar certificarlos como usted con respecto siempre los extractos son a comienzo o a fin de mes la ley habla de al 22 del 7 como va a impactar eso porque no sé si efectivamente los bancos van a informar en carácter especial a un corte al 22 y en segundo caso con la misma pregunta como se toman esas cuentas que pueden ser de títulos valores en el exterior que a su vez tienen apalancamientos con créditos otorgados sobre esos montos invertidos digamos esa deuda que tiene el contribuyente cómo aplica o cómo se va a reflejar si hay que pagar por el total del activo o hay que descontar netear ese yo me imagino lo que está previsto en la reglamentación básicamente les diría es una fotito del extracto bancario y ahí usted va a tener que fijarse cuál era el saldo al 22 de junio yo estoy de acuerdo que usted va al Citibank de alguna de las sucursales y le dice me da un extracto al 22 de julio va a ser difícil pero la fotito eso lo cubre la cuestión de uno blanquea bienes yo no puedo blanquear deudas si yo tengo 10.000 y me endeudé en 9 y yo tengo que blanquear 10.000 y tengo la deuda pero tengo la deuda el blanqueo es por los 10.000 esos son temas que no tienen una solución perfecta no quedó les quiero recordar hola sí perdón quiero recordarle a los que nos están siguiendo por streaming que nos pueden hacer llegar sus consultas que también serán respondidas por los oradores muchas gracias sí no me quedó claro si las APOC declaradas por la FIB a pesar de que la ley dice que no entran en el blanqueo se las podría incorporar en el blanqueo y no en la moratoria mire yo no puedo incluir las APOC en el blanqueo qué quiere decir eso solamente va a entrar por moratoria mi consejo mi consejo y ahí puede estar la confusión fue miren todas las que figuran en la base hoy métalas en el este en la moratoria el tema es que como yo creo que el blanqueo es una es un paraguas miren blanqueen porque cualquier cosa que blanquee es la de espada la carta de indemnidad para oponerme para futuras inspecciones pero técnicamente las facturas APOC no pueden ser salvadas por el blanqueo pero serviría entonces para las que hoy no han sido declaradas APOC y uno tiene dudas de que pudieran ser declaradas mire yo creo que la definición de APOC todo lo tenemos clarísimo ahora cuando queremos meter en la definición cada caso en particular eso ya es mucho más difícil AFIP no ha reglamentado yo esperaba que dijera por lo menos las que están en la base APOC hoy yo lo que digo es que les conviene blanquear porque yo creo esto que decía al principio que el blanqueo blanqueo funciona en la práctica como un bloqueo de inspecciones entonces a medida que yo blanqueo creo que al fisco le interesa menos fiscalizarme porque sabe que yo tengo para ponerle encima de la mesa unas de basto unas de espada si son si son de facturas APOC yo diría que no sé un 3 y gracia y hay una última pregunta relacionada con esto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas estaría siendo haciendo una presentación en la AFIP para que por lo menos se evite todo lo que es salida no documentada de la SAPOC ¿hay algo confirmado de esto? a ver las salidas no documentadas fueron avaladas por la Corte Suprema el criterio de AFIP AFIP depende de las regiones donde trabaja tiene distintos criterios por ejemplo hay algunos en los cuales solamente determina IVA porque se ha acreditado que el bien existió en esos casos tampoco correspondería salidas no documentadas pero cada región aplica su criterio sería bueno que en el futuro porque yo pienso que a pesar de que la Corte las ha avalado esto ya pensamiento a nivel es que la factura apócrifa existe o no existe esto no es el dinero la ganancia que otro no pagó si la factura es apócrifa señores yo tengo que pagar IVA y ganancias que me deduje mal pero salidas no documentadas como si esto encima fuera la ganancia de la usina que me vendió la factura me parece un exceso y la hace cada vez más cara por eso es que yo creo que las facturas apócrifas como forma de evasión han terminado pero a veces veo por ahí que gozan de muy buena salud a mí me parece que es absurdo pero veo que gozan de buena salud sí gracias hola buenos días usted hizo antes una referencia sobre la transferencia de bienes de una sociedad que en realidad los dueños son las personas físicas esto en décadas pasadas se se tiraba mucho poner esos bienes a nombre de una de una ese alto bueno hoy por hoy en el caso que nos toca en el caso mío tengo clientes que tienen sociedades con bienes y que los quieren ver si con este blanqueo si los pueden transferir a su propio dominio porque en realidad no hay una renta no hay nada es como una sociedad muerta digamos esto se puede hacer con el blanqueo la ley lo admite perfectamente lo que sí creo que no debería hacer es miren estoy por vender la propiedad estoy por vender un galpón ya está todo arreglado pero en vez de ponerlo en vez de que lo venda la sociedad lo blanqueamos a nombre mío entonces no pagamos ganancias eso descartado ahora si la ley admite que yo pueda poner los bienes en cabeza de cualquier tercero ese cualquier tercero puede ser un accionista y yo creo que la ley no se dio cuenta que con esto está vaciando la base de datos del impuesto a las ganancias pero nada lo impide o sea yo puedo declarar un bien que está a su nombre cuál es la diferencia que sea una sociedad claro si esto es un arded para no pagar impuesto a las ganancias por una venta que ya tenemos acordada le diría que no pero si yo me la quedo y queda para siempre en mi patrimonio es válido porque además son bienes cuyo costo impositivo es casi cero se incorporaron hace 10 años por lo tanto el día que lo vendo pago casi el 35% sobre el valor total la ley lo admite no tiene residual claro no hay residual la ley lo admite y creo que salvo que sea fraudulenta es absolutamente válido lo admite la ley gracias igual yo le entendí pero igual esperen el micrófono así escuchan todos los demás igual aclaro va a haber que instrumentarlo y eso hay que hacerlo antes de que venza ganancias el año que viene pero esa escritura va a ser sin ningún costo impositivo qué quiero decir sin ningún costo impositivo que no va a tener ITI si es el caso sellos y va a depender de si las provincias se adhieren yo presumo que se van a adherir y de acá paso otro dato importantísimo la provincia de Buenos Aires ha sido particularmente meticulosa en castigar la no retención de impuestos sobre los ingresos brutos esta moratoria es tan amplia que me permite regularizar lo que no retuve y lo que retuve y me lo quedé esto ha ocurrido muy pocas veces si las provincias se adhieren yo le aseguro que tengo decenas y decenas de expedientes que se terminan en la nada estoy esperando la redacción que yo ya sé que se está redactando en provincia de Buenos Aires y capital la ciudad de Buenos Aires ya tiene varias condenas penales por haber omitido actuar como agente por haber no depositado retenciones todo eso quedaría perdonado si se adhieren al texto hay que ver cómo se adhieren porque pueden decir me adhiero a todo menos a eso pero creo que ni la ciudad ni la provincia lo van a hacer así que muchos clientes están esperando ansiosos que salga esto para salir a festejar hola ah acá alguien por streaming preguntas si yo personalmente creo que fue un buen plan sacado por el gobierno miren yo creo que este era imprescindible este blanqueo y moratoria son imprescindibles lástima los que pagan podríamos decir regularmente sus impuestos pero como esto es un subsidio a la PYME creo que es absolutamente necesario y desgraciadamente si la presión fiscal no disminuye va a ser necesaria otra dentro de X cantidad de años entonces creo que es un muy buen plan imprescindible creo que desde el punto de vista macroeconómico para equilibrar las cuentas públicas e imprescindible para las PYME que tienen un lastre de sus evasiones sus picardías producto de la evasión fiscal y de algunas obviamente de algunos delincuentes que tienen como actividad evadir impuestos es muy rentable una pregunta técnica buenos días mi nombre es José Lauder manejo un outsourcing offshore quisiera saber si la autoridad moral que tiene el gobierno es para hacer una ley así ya que nuestro presidente está involucrado en el manejo de un protocolo el tratado de controversia del protocolo de Brasilia en donde dejó una deuda de 790 millones de dólares la familia Macri entonces ¿no será que estamos frente a una bolsa llena de papeles y estamos hablando de banca minorista banca mayorista banca perdón le contesto le contesto rápidamente perdón no la cuestión acá es esto yo lo miro desde el punto de vista de los aspectos éticos yo ya los considero superados porque insisto si esto no hubiera salido las pymes argentinas empiezan a caer porque no pueden pagar esos impuestos y obviamente este es un tema muy controversial especialmente controvertido por los que pagan por los jueces que juzgan pero desde mi punto de vista yo que estoy muy en contacto con las pymes no hay yo creo que obviamente después toman la decisión de evadir y esto es un delito y por lo tanto van a ser castigados esto viene como a perdonarles todas esas cosas porque si no no sobreviven y dejan de tener trabajo sí sí última pregunta me dicen acá porque si no los doctores la pregunta es sobre el tema créditos se trata de percepción del 35% de gastos en el exterior por montos muy grandes ¿se puede declarar ese crédito y evitar los impuestos por el resto? a ver yo le digo una cosa los créditos para mí son el tema más complejo ¿por qué? porque si yo es una forma de blanquear plata que no existe entonces si hacemos esto yo creo que la FIP va a establecer restricciones y no me imagino restricciones que sean razonables para este tipo de situaciones y vamos a tener que probarlo sí, sí yo creo que es un tema bueno me echan igual si queda tiempo después al final sigo contestando dos preguntas gracias si dos residentes en el país tienen una sociedad en el exterior con un saldo en la cuenta bancaria ¿pueden declarar los saldos de la misma o tienen que declararla se fue o tienen que declararla solo los dividendos ganados y si no se distribuyeron dividendos declaran los saldos bancarios solamente a ver todas las ganancias anteriores están perdonadas por el blanqueo con el solo hecho de exteriorizar esta cuenta yo en este tipo de casos si está a nombre de una sociedad lo puedo blanquear a nombre mío o a nombre de la sociedad yo creo que todo el mundo va a optar por blanquear el porcentaje que le corresponde en esa sociedad ¿por qué? porque de esa manera en la declaración jurada de ganancias lo va a declarar cuando esa sociedad distribuya dividendos de la otra manera si está a nombre de ella acá en la Argentina cuando obtenga los intereses productos de esa cuenta los va a tener que declarar ese año en la Argentina por eso es que a pesar de que está previsto en la ley creo que es para solucionar situaciones de países distintos a los Estados Unidos en Estados Unidos creo que todos van a conservar y por una cuestión de planificación fiscal es perfectamente lícito mantener una sociedad y declarar conforme corresponde a esa sociedad y esa sociedad yo voy a declarar las ganancias de esa sociedad cuando esta sociedad distribuya dividendos si esta sociedad sigue reinvirtiendo en el exterior y no distribuye dividendos yo no pago ganancias en la Argentina Puedo hacer una pregunta en línea a eso me queda la duda si la persona de todos modos quiere declarar supongamos la cuenta corriente a nombre propio si también la fecha digamos de corte declarando la persona física es 22 de julio o si es Estados Contables al 31 de diciembre de 2015 en relación a la cuenta bancaria y no al inmueble específicamente Mire es una la realidad es que me generaría muchas dudas cuál es la respuesta correcta yo soy honesto en la ley dice que si yo puedo blanquear y como lo blanqueo yo a título personal yo creo que se podría blanquear al 22 de julio y no a la fecha de cierre porque la ley dice a todos los efectos tributarios pero como la ley es clara también que las sociedades solo pueden blanquear lo que tenían a la fecha de cierre del 1 de enero del 2016 les soy honesto me genera duda y habría que pensarla un poco más y yo digo lo siguiente en caso de duda adoptemos el criterio más estricto porque no quisiera que me tumben el blanqueo en esta situación exacto en caso de duda digamos usted se refiere a tema materialidad en los saldos digamos exactamente en qué fe una fecha u otra yo blanquearía el más alto y el momento más estricto yo también pero como dice la palabra podrá yo creo que sí yo creo que es válido hacerlo yo creo que sería válido hacerlo pero son estas dudas que genera la ley una cosa para todos aquellos que quieran después la presentación mía yo tengo un mail que es noentendinadacardoso arroba gmail punto com me mandan un mail y yo le mando la presentación es claro noentendinadacardoso arroba gmail punto com seguimos te molesta una pregunta qué pasa si por ejemplo un contribuyente tiene una actividad que está exenta que no tiene que pagar el 35% de ganancias y de ese dinero exento por miedo por lo que sea retiró en un año no prescripto 2012 dinero para el exterior y está bajo una sociedad X le conviene ahora ingresar al blanqueo con eso o sea para declarar y blanquear todo entra exactamente en el blanqueo o en la moratoria dado que el dinero que retiró no era un dinero de evasión impositiva sino de una actividad exenta mire el decreto reglamentario en uno de los dos o tres últimos artículos expresamente dice que si yo exteriorizo un bien que no estaba declarado solamente lo puedo hacer a través del blanqueo y no la moratoria ¿sí? qué significa esto si ustedes me piden mi opinión yo creo que el decreto reglamentario se extralimita y establece una limitación que la ley no no admite ahora ¿nos vamos a arriesgar a perder un beneficio tan interesante? es un tema de dudas el decreto reglamentario desde mi punto de vista como abogado es inconstitucional en ese punto porque se extralimita no está reglamentando la ley cuando la ley dice ustedes pueden blanquear todo lo que quieren y el decreto reglamentario dicen o acogerse a la moratoria y el decreto reglamentario dice si usted exterioriza un bien solo blanqueo para mí se extralimita ahora yo como abogado tengo que empezar a hacer números a ver qué me conviene por el riesgo si usted va a blanquear otra cosa le digo sin dudarlo blanquéelo también y si no esperar a que alguna vez la AFIP se lo se lo cuestione o lo detecte pero volvemos al tema tenemos plata negra y qué hacemos con la plata negra blanquear me parece tenemos una última pregunta creo que por allá acá hola buen día le hago una consulta en caso de tener bienes en el extranjero para poder blanquearlo tiene que estar a nombre del contribuyente en Argentina o puede ser que esté para instrumentarlo a nombre de un tercero en el extranjero o una sociedad no, no en la sociedad en los bienes en el extranjero es mucho más amplio que en la Argentina porque si yo tengo si yo blanqueo su casa usted me da el ok a fin del vencimiento de la próxima declaración jurada la casa tiene que estar a mi nombre o se pierden todos los beneficios en cambio si el bien está en el extranjero puede seguir para siempre a nombre de la sociedad puede seguir a nombre de cualquier otra entidad pero está declarada en mi declaración jurada impositiva eso es mío en el exterior sigue siendo de una sociedad del exterior ¿y cómo implica el tributo en ese país? a ver allá va a seguir el criterio de la sociedad que está y acá va a tratarse como si ese bien fuera mío absolutamente muchas gracias es extraño son situaciones pero le impactan mucho porque si eso es un inmueble usted tiene que declarar las ganancias en ese año los valores hay toda una situación totalmente distinta muchas gracias doctor Cardoso acá tengo dos preguntas para el doctor Cardoso de la gente que nos está siguiendo por streaming una es ¿de dónde surge que los inmuebles blanqueados que se toman a valor de plaza en la declaración jurada tengan que ser tomados por ese valor en vez de lo que dice la ley es decir valor actualizado o fiscal el mayor hay un artículo en la ley si después me mandan un mail la persona que consultó yo se lo paso al no entendí Cardoso no entendí nada Cardoso arroba ese mail expresamente hay un artículo de la ley que dice que a todos los efectos tributarios este será el valor a tener en cuenta en el futuro perfecto y la segunda inquietud es una sociedad española posee acciones de una sociedad argentina y una persona humana no una persona jurídica una persona física quiere blanquear la tenencia de la sociedad española quiero saber cómo determina el monto a blanquear la ley con respecto al tema de las tenencias de acciones establece un procedimiento para dice según el balance que tiene la sociedad pero hay jurisdicciones en donde no hace falta llevar balances como en nosotros una isla de una sociedad de las vírgenes el balance es un papelito firmado firmado por el presidente de la sociedad ni me acuerdo si ese es el nombre que le dan expresamente dice eso si no tiene obligación de llevar balances es el que establezca la autoridad y firmada por él acá recomendaría por vuelvo al tema este hagámoslo bien igual hay ciertas cosas que son de muy difícil evaluación pero no lo hagamos ni por un valor vil ni excesivamente bajo tratemos de que sea el valor real perfecto alguna inquietud por acá algún micrófono si para el doctor Cardoso el banco central por medio de la resolución A6022 estableció unas cuentas especiales para aquel que tiene que depositar en efectivo pero no encontré ninguna resolución todavía que establezca para aquellos que quieren traer dinero del exterior de cuentas que tienen en el exterior y por lo que sé los bancos están mandando a comercio exterior todas las inquietudes sobre aquellos que quieren traer dinero del exterior de cuentas que tienen en distintos lugares A ver vuelvo al tema que decía al principio este blanqueo genera muchos miedos y es complejo a ver los bancos van a establecer un montón van a reasegurarse pero la norma dice claramente que yo tengo que mandarlo desde el exterior transferirlo a un banco y en ese banco le voy a decir miren esta cuenta a la cual yo transfiero esta es la de la 27260 en ese momento voy a crear una que cumpla ese requisito o puedo abrir para blanquear formalmente yo tengo que el trámite que ha establecido AFIPE es generar primero el BEP hacer un pago y después ir al banco y pedir que me abran la cuenta con lo cual la transfiero como si fuera cualquier otra operación que no tiene nada que ver con esto y cuando la termino de transferir supongo que en ese momento le digo al banco abranme una cuenta que supongo que se va a llamar cuenta ley 27.260 y en ese momento hago la transferencia esto se dio mucho más con los edines que hoy porque los bancos son muy temerosos de las consecuencias de los reportes de operaciones sospechosas de la UIF la UIF ha flexibilizado un poco esto pero a ver transfieranlo y el banco se va a tener que tomar los recaudos yo doy el siguiente ejemplo si yo hago esto por 200.000 dólares el banco lo va a entender como normal ahora si yo transfiero 20 millones de dólares más vale que al banco no le va a parecer normal y la lógica es que lo informe como operación sospechosa pero es un trámite bancario que el banco no se puede oponer a recibirlo después tiene que cumplir las normas de lavado que tiene que cumplir ese es el temor de ellos porque las sanciones son a los bancos cuando incumplen esto tampoco caer lo que se hizo con el anterior blanqueo creo que es que todas las operaciones se denunciaban como operaciones sospechosas por eso es que la UIF dictó una resolución que parece no decir mucho pero creo que está diciendo en claro que se tienen que cumplir las normas de la UIF pero mirando el perfil tributario del contribuyente vuelvo al ejemplo de los 200 mil o los 20 millones en el caso personal mío sí buen día hola ¿se escucha? sí te hago una consulta con respecto a tenencia de efectivo blanqueo ¿cómo se puede aplicar para no estar seis meses en el Banco de la Plata para compra de departamentos en pozo? porque no sería un bien registrable sí pero a ver desde mi punto de vista es un bien que se va a registrar en un X periodo de tiempo me parece que sí se podría hacer porque va a haber un boleto se le transfiere directamente a la cuenta del vendedor el bien en el futuro va a ser registrable la ley no dice que tiene que ser registrable en ese momento me parece que no tiene una pregunta ¿el banco interviene la parte legal del banco interviene en ese momento o directamente vos decís el banco transferir a tal cuenta transferir a tal cuenta no tiene potestad el banco para decir el banco no es que estas son cuentas que están inmovilizadas mi responsabilidad va a ser que si eso no cumple los requisitos que DGI va a controlar en algún momento y esto sí lo va a controlar es que le va a hacer decaer los beneficios del blanqueo porque a ver ese dinero es mío y por más que yo lo haya imputado al exteriorizar bien el dinero en este caso sigue siendo mío si yo quiero llevármelo me lo llevo pero tengo consecuencias gravísimas o sea no es que tiene no es indisponible una pregunta más tengo un cliente que tiene una joyería y tiene blanqueo tiene que hacer el blanqueo de metales preciosos de oro ¿cómo es el proceso? mmm porque no hay depósito en efectivo o sea no encontró un camino perfecto para escaparse del depósito mire una certificación honestamente no sé ¿no es el método de la renta presunta? ¿cómo? ¿no es el método de la renta presunta? yo creo que no sé si tanto porque el tema es que ¿cuál es lo que trata de evitar la ley de blanqueo? que blanqueemos cosas que no existen ¿por qué? porque todo lo que yo blanqueo de cosas que no existen me evito el pago de impuestos futuros entonces en vez de depositar el dinero supongo que si es un joyero y puede acreditar pero yo le diría que se tome extremos recaudos para acreditar que tiene esos bien ¿cómo? sí, sí por eso pero que se tome recaudos porque se imaginan que aparece Cardoso blanqueando un millón de dólares en oro mmm es un problema me parece un joyero es más sencillo va a acreditar yo me tomaría recaudos y no me imagino cuáles pero hasta la tontería de ir con un escribano a decir mire este es el oro está y el escribano no sabe nada del oro pero buscar algo porque no hay factura de compra obviamente porque es negro etcétera etcétera me tomaría recaudos para evitarme dificultades en el futuro de prueba ahora doctor la inquietud que plantea el asistente ¿es trasladable por ejemplo al caso del ganado tenencia de ganado cabezas de ganado? a ver yo puedo blanquear todo ese tipo de cosas en cuanto al criterio de evaluación en esos casos la ley dice que se blanquean conforme bienes personales o ganancia mínima presunta un segundo que le alcanza el micrófono una pregunta vinculada al ámbito penal tributario dentro del concepto de la moratoria cualquier sociedad o persona física que ingrese y luego se concursa si el pago de moneda concursal va a tener el beneficio de la suspensión o sea si continúa la suspensión o ¿qué pasa? a mí me gustaría que esto la contesten perdón es un tema hay muchos parámetros particulares que merecen un análisis en tal sentido la vos te referís esa que ingresa en la quiebra o no bueno habría que ver el criterio que tiene en este caso el organismo recaudador en función de la posibilidad material de ingresar y después concursarse teniendo en cuenta que acá no limita la figura de los concursos acá limita a los quebrados solamente no a los que están en concurso con lo cual mi criterio es que debería seguir dentro del régimen de moratoria al no estar perfectamente excluido como si no están los quebrados y los quebrados no están fundamentalmente porque no tienen la disponibilidad del bien no tienen disponibilidad del manejo de la sociedad que si lo tienen los concursados con los límites que le impone el síndico y la justicia comercial dos últimas preguntas perdón la pregunta en realidad lo que pasa que el doctor López Vizcayar no la puede contestar es si rige si rige la si él consideraría que o cualquier juez si hay suspensión a pesar de que no se cumplen los requisitos de la ley en cuanto al pago pero hay otra ley que dice que en esta situación yo puedo postergarlo en el tiempo su pregunta su pregunta una sociedad que quiere blanquear un inmueble al 2015 pero tiene un boleto de compraventa con posesión el decreto reglamentario habla de que tiene que tener la firma certificada si eso no no lo tiene porque tiene solo abonado el impuesto a los sellos ¿cómo cómo se resuelve? la reglamentación yo honestamente no recuerdo si esto no lo dice la resolución de AFIP no recuerdo que estuviera en el decreto pero es una cuestión de memoria mía hay un requisito yo le diría establecido en la reglamentación si no lo cumplo yo tendría dificultades o trataría de plantearle mire en este caso se puede porque insisto en el tema quieren evitar blanqueos de cosas que no existen entonces a ver si puedo dotar la firma certificada tiene por objetivo dotar de fecha cierta a ese boleto porque si no nos juntamos ahora y entregamos boletos con fecha de hace del año pasado entonces si se pagó el impuesto de sello y esto permite identificar pero es para consultarlo a la FIP ¿por qué? porque si a FIP en algún momento aferrándose a lo que dice la reglamentación se lo revoca vamos a estar discutiendo en la justicia y el costo es demasiado caro busquemos ya le diría ahí mire busque otra forma de blanquear que es depositar el dinero y mandar el dinero para la compra como si fuera esta vez o sea está mal pero en la ley si no se cumple el requisito creo que el riesgo es tan alto que le diría busquese otro mecanismo para tener certeza lo mismo ocurre con los fideicomisos porque si tengo un fideicomiso que adquirí y no tengo la certificación notarial tampoco estaría dentro de esa misma situación yo creo que en esos casos si ya se otorgó la posesión y el fideicomiso informó a la FIP de esa operación porque que sea negro para mí no quiere decir que el fideicomiso tenga que cumplir esas obligaciones pero yo lo consultaría en la FIP y no verbalmente sino que lo plantearía de una manera más formal porque insisto que si pierdo pierdo demasiado última pregunta para el doctor Cardoso por favor si una empresa está afectada por facturación de una de otra empresa empresa que figura en la base de la FIP en calidad de APOC y se acoge a la moratoria digamos solucionando esta situación ¿qué pasa si luego vuelven a aparecer como APOC luego del 22 de junio vuelven a aparecer como APOC por sucesivas investigaciones de la FIP otras empresas que afectan a esta primera empresa ¿se le cae la moratoria? No 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 yo puedo acogerme por lo que quiera y el no acogerme por todo no tiene ninguna consecuencia por eso es que yo había dicho miren las que están en la base pónganla ya que aparezcan otras después no tiene ninguna consecuencia el requisito de que tiene que ser todo es en el blanqueo o sea el blanqueo lo ha planteado como miren el que quiere blanquear tiene que blanquear todo como una forma de incentivar o desincentivar el blanqueo porque hay algunos que dicen todo y no pero yo algo quiero dejármelo ¿por qué? y bueno pero ese perdón la moratoria no tiene el mismo requisito la moratoria no tiene el mismo requisito o sea usted se coge una moratoria con lo que está en este momento declarado dentro de la base de la POC y si luego aparece alguna otra cosa que no está hasta esa fecha incluida en esa base esto no le hace caer el blanqueo no le hace caer la moratoria exactamente yo voy a ser políticamente correcto y yo debería mire acójanse por todas las que ustedes consideren que son a POC seamos políticamente correctos ahora el tema es que soy consciente que eso es demasiado caro soy plenamente consciente de que eso es demasiado caro por eso es que digo el mínimo es lo que hoy están en la base ahora si usted sabe que hay cuatro más y acójase también lo que pasa el problema es que uno realmente no sabe por más que cuida a ver entrando en la página usted cuida de que esta gente esté en forma correcta luego aparece que luego del 22 hace alguna incorrección usted está incluido en esto es correcto es correcto eso porque AFIP en su base de APOC incluye aquellas que no tienen capacidad operativa entonces muchísimos intermediarios que existen y que tengo certeza por la prueba por ejemplo el transporte de granos el transporte de granos se realizó me lo facturaron está el número del camión está el nombre del chofer y tengo absoluta certeza sobre eso pero AFIP la tiene la base APOC entonces en esos casos son los casos que hoy seguimos discutiendo y vamos a seguir discutiendo por muchos años y creo que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas estaba tratando de gestionar ante el administrador federal de definamos qué es APOC el tema está que creo que AFIP si permite lo define de una manera un poco más laxa va a dar para cualquier cosa porque los que son más hábiles en esto son los que las arman me permitís un poquito hay un problema ahí con el tema de APOC porque en realidad lo que tiene que definir que es APOC es la justicia porque en realidad lo que ocurre muchas veces es que los jueces consideran APOC una factura apócrifa que no está en ninguna base de datos que el organismo antes tal vez lo validó inclusive y el juez penal viene y dijo no, mire esta operación no existió o esta factura está revelando una operación inexistente o el sujeto que emite la factura en teoría no tiene la capacidad contributiva y por lo tanto los distintos criterios que tienen los jueces para considerar falsa una factura digamos a veces varían entonces es un dato es un tema que creo que también la justicia debería terminar de cerrar jurisprudencialmente nada discúlpame no, no, no pero es correcto es correcto el tema es que en esto es tan beneficioso la moratoria que yo digo en caso de duda desgraciadamente yo lo pagaría pero simplemente porque si después me descubren es demasiado caro si no yo tengo casos en los cuales vamos a seguir discutiendo en el tribunal fiscal y después en la justicia penal diciendo mire esto es absolutamente es una operación absolutamente legal y creo que se puede demostrar pero para FIP hoy yo por eso no me puedo acoger al blanqueo bueno pero no una perdóname para terminar esto a ver una empresa con dos mil proveedores ¿qué hace usted? sí, sí muchos funcionarios de FIP dicen no es apócrifa pero tiene conductas de apócrifa y qué culpa tengo yo qué culpa tengo yo igual esto ha hecho que las empresas cada vez sean más estrictas y si usted no tiene empleados no le toman como proveedor yo digo qué tiene que ver yo intermedio en la entrega en el transporte de camiones tengo una oficina en caso real y bueno cada vez somos más formales a veces en exceso y esos son los mayores costos tributarios y de las empresas o sea el transporte todo acá es más caro y tiene que ver con estas cosas a veces que no está que se reglamentan en exceso muchas veces producto del abuso bueno en nombre de Infobae de la Asociación de Profesionales Elizalde queremos agradecer la participación de este seminario sobre el blanqueo de capitales a las exposiciones tan claras y sobre todo porque a pesar de ser abogados se han cumplido con los tiempos de una forma notable que envidiamos los economistas así que agradecimiento al doctor de Cachar y a ese y a todos muy bueno de la Asociación de la Asociación de la Asociación